muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mr jonathan y vamos a jugar a dragon ball z attack of the science en el episodio anterior piccolo se llevó a gohan a un lugar llamado germo break para entrenarlo pero no sin antes dejarlo ahí para que para que con un entrenamiento de supervivencia mientras tanto krillin y los demás se van a preparar para la llegada de los dos saiyajins que vienen en camino de los que raíz habló y esos saiyajins son más fuertes que raíz así que me imagino que todos los guerreros van se van a ponerla a entrenar para dicha batalla incluyendo goku en el más allá y sin más que decir que siga la aventura ah como olvidar esta esta escena del dinosaurio persiguiendo a gohan socorro socorro me imagino que se estrella ese dinosaurio no 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 puedo bajar de aquí y ahí se quedó toda la noche tengo miedo y hambre ufff me muero de hambre me voy a morir manzanas han caído de repente oh que suerte bueno vamos allá wow están muy amargas son casi incomibles ojalá tuviese unas croquetas de cerdo ese gohan es estúpido crío mira que hacerme perder así el tiempo esta es la última vez que lo ayudo si no puede sobrevivir después de esto es que no lo es lo bastante fuerte punto bueno a pesar de todo piccolo si ha estado cuidando de gohan a distancia que voy a hacer demasiado alto para bajar pero si me quedo aquí voy a morir de hambre voy a morir de hambre voy a morir de hambre por que me esta pasando esto a mi eh por que hay tanta luz supone que es de noche oh oh ya esta mirando la luna ¡Oh, vaya, es la luna! ¡Caray, qué grande y redonda es! Nunca había visto antes la luna llena. ¡Oh, oh! ¿Pero qué? ¡Ups! El efecto sal. ¿Eh? No puede ser. ¡Ga! ¡Ah! Esa es la transformación en un sarro de Gohan. Es casi, es idéntica a la de Goku. Cuando niño. ¿Qué está pasando aquí? Arrasa con todo en su camino. Va a destruir la tierra antes de que lleguen los Saiyajins. Bueno, a fin y a cabo Gohan es un... Es mitad Saiyajin. Deja de hacerte tonto Kakarotu. Cuando los Saiyajins vemos la luna llena, nuestro potencial oculto se desata. Ya lo sabes. Eso es, la luna llena. Pondré fin a esto. Y... La luna llena es destruida. Bueno, todos los... Como que los... Algunos Saiyajins pierden el control cuando se convierten en los Sarus. Por la luna llena. ¡Uf! ¡Uf! No sabía que pudiese transformarse así. Debe de ser su sangre es Saiyajin. Es el secreto de su fuerza y de la de Goku. Destruir la luna ha sido una buena idea. Me aterra pensar en lo que pasaría si los Saiyajins también se transformasen. Recuerdo que Ryze hablaba mucho de las colas. Supongo que necesitan tener cola y la luna llena para transformarse. Sea mejor que le corte la cola. No podrá transformarse más, pero es un punto débil para un Saiyajin como él. Bien. Creo que le daré una espada y un poco de ropa. Con el mismo diseño... Que la de su padre. Y todo. ¿Qué qué? Pero el símbolo que lleva encampado es el mío. El símbolo demonio. Debo irme. Yo también tengo que entrenar. Si logras sobrevivir en este sitio durante seis meses... Entonces te someteré al entrenamiento infernal que solo yo puedo darte. Créeme, preferiría estar muerto. Espero que estés listo. Me voy a convertir en el mejor demonio que jamás... Te voy a convertir en el mejor demonio que jamás haya existido. Bueno. Piccolo puede que tenga sus intenciones, pero al final... Le está cuidando muy bien de Gohan. Es como el padre sustituto. De él. Que está actuando como un buen padre. A pesar de ser... Duro. Hay que ver como es Piccolo. Vamos a guardar. Y como... Llevamos ocho minutos de video... Pues... Que sigamos. Es el fin del capítulo siete. Un nuevo salto hacia adelante. La visita a Kamisama. No podemos ocultárselo a Milik. Krilin. Ve a decírselo tú. ¿Cómo? ¿Yo? Seguramente no sé... Eh... Vivas. He oído que es muy estricta. Ja. Vaya confianza que le dan a Krilin. Ja, ja, ja. Metiéndole más miedo. ¿De veras tengo que ir yo? Ja. ¿Deberías? Si no... Se lo decimos... Sospechará algo. Cierto, pero cuidado con... ¿Cómo se lo dices? No solo hay que contarle lo de Goku... Sino también lo de Gohan. Oh, genial. No me lo recuerdes. Ja, Krilin ya está bastante tenso. Quizás sea mejor no decirle todavía lo de Gohan. Pero como tú... Una vez moriste y te resucitaron en el pasado... Deberías poder explicarle lo que le ha pasado a Goku, ¿verdad? Bueno, sí. Supongo. De acuerdo. Pues allá voy. Buenas noches, Krilin. Espera. Si consigo un circuito de alta resolución, puedo arreglar el dispositivo que está usando el hermano de Goku. Debería haber uno en mi casa, en West City. En tu casa, ¿te refieres al centro de investigación Cápsula y Corporación? Corporación Cápsula. Sí, podrías traerme un circuito de alta resolución cuando vuelvas. ¿Un circuito de alta resolución? Vale, me pasaré por tu casa en West City. Cuento contigo. Y... Llegó el momento de... Asignar puntos de... Ah. Bueno. Lo había, pero por desgracia... No tenemos lo necesario. Ni el dos. No. Por desgracia no tenemos nada... No tenemos lo necesario para... Aumentar su... Para... Mejorar su... Su Kamehameha o su Disco Instructor. Para desbloquear ciertas técnicas. Pero bueno. Vamos a equiparle a Krillin. El anillo completo. Ups. Y... Pendiente de Tracción. Listo. Es el mejor equipamiento que le puedo dar. Y por supuesto... No. Por aquí no puedo comprar nada. Y ahora sí. Nos vamos. Bueno. Monte Pausú. West City. Vamos a pasar primero por West City. A buscarle el circuito. Y... ¿Qué pasa? Mmm... Mmm... Ah, aquí está. La Corporación Cápsula. Sí que es enorme esa ciudad. ¿Qué pasa? En esta casa enorme podríamos vivir aquí. Y nadie te daría cuenta. Ya ves. ¿Quieres hacerlo? Pues vamos a ello. Esa casa es enorme, podríamos vivir aquí y nadie se daría cuenta Esta casa es enorme, ah bueno, lo mismo Pues sí Bienvenido, ¿se asusta un invitado? Dígame, ¿a qué ha venido? Vamos a explorar todo el sitio Y ahí está Vaya, hola guacletón, me alegro de conocerte, soy la madre de Bulma Algunas técnicas no se pueden aprender, sin más, experimenta con ellas Interesante, algunos animales hablan Me da risa el gato Nos encontramos en un entorno seguro, limpio y confortable No que por mí, la alegría de estar siempre con la panza llena y disponer de un sitio para correr Estoy durmiendo Una mirativa a la hecha de arcilla Así debe de ser como finalizar sus diseños Esto va conectado aquí y el otro allí Hay rayos, no hay quien lo entienda ¿Cómo funciona esta cosa? Esto va conectado aquí Ah, no quería hablar contigo Me pareció haber visto Ahí está La escentería está atestada de libros guarros Y aprendimos Disco de Energía Veamos ¿Qué técnica se requiere para el combo EPE? Disco de Energía Ahí está Ah, pero si ya lo hemos usado Disco de Energía y Disco de Instructor Hay algunas técnicas que se descubren Ya sea por Explorando los alrededores O experimentando nosotros mismos El hiperpenesí Bueno, si no hay Combo terrícola No hay golpe terrícola de por medio Se puede usar con los combos de cualquiera Como combo más ráfaga de ki Para una hiperrápaga Interesante Vea pues Muchas técnicas que podríamos aprender Ya Hay algunos combos que podríamos hacer Voy a explorar todo Un avión Un submarino Una nave espacial La verdad es que podría hacer cualquier cosa Ah, claro Ya lo leí Este es el circuito de alta resolución Del que hablaba Bulma Bueno, ya lo tengo lo que pidió Bulma Ahora debería ir a la casa de Goku Va a resultar muy duro Pero tengo que darle la noticia a Mil Y a Oxatan Y lo vamos a hablar Con ese sujeto Bulma te ha pedido que le lleves algo de aquí En busca de ese terminar De trabajo de aquí Blah, blah, blah Bueno El punto es que ya tenemos todo lo que necesitamos Ahora sí Nos vamos A la casa Al monte Pauzu Vaya Que enorme Y ahora sí Casi no había salida Al monte Pauzu Uy, este puente sí que está destruido El puente está roto Ah, vete a saber que habrá sido eso ¿Desde cuándo se cambió de ropa? Esto verás Ah, y ahí está practicando ¿Cómo va a decirle? No, no Eso no se lo puedo decir así Es demasiado fuerte Mmm, doscientos Mil Pero Pauzu se ha sumido en un sueño profundo Del que no podría volver No Un momento Si volvería Se volvería cuando Porque vamos a resucitarlo Sí, eso es Hay que ser positivos Con Juga muerto Pero tranquila Podemos resucitarlo Grilling Ah, esto Hola Mil ¿Qué andabas murmurando? Vaya Con Krillin Bueno, verás Hay algo que esto es Hola ¿Cuánto tiempo sin verte? Oh, hola Sí que ha pasado tiempo ¿No tendrías que estar con Goku y los demás? Bueno Lo estaba Pero Lo que ha pasado Es que Goku Esto El ¿Qué pasa con él? El El Dilo de una vez El El Me ha pedido que te diga Que no te preocupes Por ellos Vaya Krillin Ya está Ya está Entonces volverá tarde Eso Bueno La verdad es que igual no No vuelve ¿Qué no vuelve? Bueno Volverá Pero no por ahora Vaya Este Krillin Se está enredando mucho Krillin No entiendo nada De lo que dices ¿Por qué no entramos Krillin? No tiene sentido Pronto Pronto Ya lo verás Ya Esta vez Goku se ha pasado Gohan Está atravesando un momento muy importante Se lo habrá dicho ¿Se lo habrá dicho ya Krillin a mí? Bueno No podemos No podemos Ocultárselo Esperemos que pueda Calmarse Por la cuenta Que le trae A Krillin Wow Menudo cambio de ropa La he hecho buena No puedo contarle Lo que ha pasado Debo volver a Kame House Vaya Goku No puedo hacerlo Parece que Krillin No tuvo el valor Vale Es hora de volver a Kame House Ahí está Bill No seas tan gruñona Silencio papá Tío que os vería Antes de oscurecer Llevan un buen trato En Kame House Le habrá pasado Se le habrá pasado La hora Hablando de sus cosas ¿Qué responsabilidad? Gohan Tiene que ir al colegio Tranquila Gohan Solo tiene cuatro años Saltarse un día No le perjudicará Eres demasiado Hablando con él Solo llegará a ser alguien En esta vida Va a ser estudios Como Por lo visto Como que Como que miles de Que Se preocupan Demasiado Por el futuro De sus hijos Eh chicos Destacad Por fin Lo he arreglado Vaya vaya Así que se hagan dormidos Yo estoy trabajando en esto ¿Cómo podéis dormir Mientras yo hago Todo el trabajo? Jajaja Que tal ¡Ah! Y el maestro Rochic. ¡Levántase, viejo tortuga perezoso! ¡Viejo tortuga! He hecho que los símbolos de esta cosa sean más fáciles de leer. ¡Veamos! 139. Este número representa el número de poder del maestro Rochic. ¡139! ¡139, eh! ¡Vaya, vaya! ¡Qué invento más peculiar! ¿Puede medir algo así? ¿Burma y yo? Dice que el de Krillin tiene... ¡Oh, cielos! 1206. Como quien dice, el discípulo superó al maestro en poder de pelea. ¿206? ¡Genial! Le he superado al maestro Rochic. Creo que leí mal. Oye, ¿estás seguro que funciona bien? El dispositivo del Saiyajin indica el nivel de poder de cualquiera en el mundo. También informa de su posición. ¿Eh? Parece que hay un nivel de poder de unos... 250 a unos 3.000 kilómetros de aquí. ¿Quién podría ser? Ya se aseguró que es Pen Chin Han. ¿Y por allí? 130... 177. Debe de ser Yamcha. ¡Oh, caray! 309. ¡Vaya! ¿Y ese quién es? Podría ser Piccolo. Podría ser Piccolo. Debe de ser Piccolo. Debe de ser Piccolo. ¡Oh, ah! ¡Claro! Esto significa que Gohan estará allí con él. Con él. ¡Aquí está! ¿Crees que deberíamos ir a salvarlo? ¿Crees que deberíamos ir a salvarlo? ¿Crees que deberíamos ir a salvarlo? No. Tiene planes para el hijo de Goku. Además, ¿crees que podré... ¿Crees poder hacerle frente? 309 es demasiado para mí, sería un suicidio Pero con esto ya sabemos dónde está Yamcha y los demás Si trabajamos juntos, podremos encontrar las esferas del dragón enseguida Y entonces podremos resucitar a Goku Y ya tenemos el explorador Ah, y ahí llegan ¿Y allí lo ve? ¡Eh, Abid! ¿Quién es? Pues parece raro ¡Ja, Zeklin! ¡Soy yo! ¿Eh? ¿Tú eres ese tipo que estaba en la torre de Karim? ¿Alumagiro? ¿No? ¡Ja, ja, ja, ja! A veces me olvido que no puedo reír tanto Y allí lo ve, idiota Lo has hecho a propósito, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! Pero cómo no reírme de estas escenas ¿A quién se le ocurre construir una casa en un sitio como este? He tardado muchísimo en encontrarla Solo he venido porque Karim tiene un mensaje para ti ¿Ah, sí? ¿Sabes lo que ha pasado? Por eso quiere que tú, Yamcha, Chaus y como se llame, vayáis a verlo inmediatamente Eh, a la torre Karim ¿Por qué? Karimzama dice que va a entrenarlos Y a mí también ¿En serio? Pues sí Y mira que le dije que no querría combatir contra unos malditos alienígenas Super fuertes Parece que no tengo elección De acuerdo De acuerdo Voy a buscar a todos Y vamos para allá Bueno, yo ya he cumplido Me largo Oh, y una cosa más No resucitéis a Goku hasta que vengan los alienígenas ¿Eh? ¿Por qué? Goku va a estar entrenando en el más allá Si queréis conocer los detalles Ir a preguntarle a esa anciana A la que ya va Urana y Baba Imagina que ya Mirky viene en el acto O quizás no Eh, en el más allá Menudo Menudo a Goku No deja de entrenar ni muerto Pues sí Es una sorpresa Eh, parece que vuelve Bueno No creo que se haya Jirobe ¿Eh? No es él Hola, maestro Roshi Oh, son Milk y Oxetan Me alegro de verlo, maestro ¿Cómo está? ¿Cómo está? Oh, es todo bueno Bien, supongo Estamos perdidos Se supone que Goku y mi hijo están aquí ¿Dónde están? ¿Dentro? Bueno, verás La verdad es que Piccolo ha secuestrado a Gohan Bueno Secuestrado, secuestrado diría que no Simplemente lo están entrenando Y Goku Y Goku ¿Qué le ha pasado? Lo Lo han matado Ah, y Milk Se desmaya ¡Mil! Bueno Que obvio De momento No me lo puedo creer ¿Pero en qué estaban pensando? No No podemos decir nada Goku dijo que querría entrenarse durante un año ¿Qué más da Goku? El que me preocupa es Gohan Y pobre Gohan Piccolo podría estar torturándolo en este momento Vamos, vamos Mil Cálmate ¿Cómo me voy a acalmar en un momento como este? ¿Qué cosas dices, papá? Bueno Lo primero es lo primero Tenemos que encontrar todas las esferas del dragón Y estar preparados para resucitar a Goku ¿Podemos contar contigo, Krillin? Claro Aunque igual Tardo un poco Si tengo que buscarla solo Oye, espera ¿Puedo usar el dispositivo Del hermano de Goku Para encontrar a Tenchinkan y a Yamcha? Parece que Tenchinkan no está al norte Y a juzgar por la distancia Debe estar cerca de la aldea Jingle ¿Y Yamcha? Parece que Yamcha está Oh, genial ¿Cómo se le ocurre en un momento como este? ¿Qué pasa? Sigue en su escondrijo No sé Si querrá entrenarse Bueno Lo está mal interpretando Ja, 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 ja Bien Ahora que sabemos Dónde están los dos Tenemos que traerlos aquí Luego Buscaremos las esferas del dragón ¿A qué se está esperando Pues así Encontrar la esfera del dragón Para asustar a Goku Y salvar a mi pequeño Gohan De acuerdo Pues allá voy Contamos contigo, Krillin Vaya presión que le meten a Krillin Bueno Ya va siendo el mejor momento Ups Creo que me equivoqué Ya, como dije antes Ya va siendo el momento Para dejar el video por aquí Si les gustó No duden en darle Un like Suscribirse Si todavía no están Activar la campanita Para recibir las notificaciones Y por qué no Compartir el video Con sus amigos Eso es todo amigos Aquí Mister Jonathan Y nos vemos La próxima Hasta luego